En ese nombre me tuvo poder Andar sobre el mar ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Amén